Sí, señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Telequince. O vamos a hablar un poco de política y del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Domínguez Brito, quien es aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Sibaeño de pura cepa, pero estrellita oriental. Mucha honra, mucha honra. Buenos días, juventudes, buenos días también a todos los amigos. Televidente, estuvimos en el estadio de Telo Vargas antes de anoche. Sí, lo vimos por ahí figureando usted en el estadio. Pero fue un juego que al principio es lento, pero las últimas cinco entradas, y sobre todo los extraínees, fue emocionante. Un gran juego, un gran juego. Se iba a ser oriental. Exactamente. Pero mira, Gerardino, sin que seamos Julio Verne, ni Jarari, ni ninguno de tus pensadores actuales, pudiéramos estar hablando en estos momentos con un futuro presidente de la República. Sí, claro. Yo dije allá, el primer presidente estrellista, eso no es fácil. Cuéntenos, doctor. Pero vamos a hacer el estadio de Telo Vargas. ¿Cómo va esa campaña? Muy bien, muy bien. En todo este proceso de llevar las ideas, de fortalecer el partido, de estar atento a los temas nacionales, y sobre todo de ir llevando una esperanza, que hagamos una oposición constructiva. Hoy que hay tantos temas en el debate, ustedes hablaban de la educación, yo creo que ese es un tema que debe ser y debe estar presente, cómo mejoramos la calidad, cómo incluimos otras áreas para una formación más integral de nuestros muchachos, en valores y en otros aspectos de la vida que son tan necesarios como el arte, la cultura o el deporte. En fin, yo creo que hay grandes desafíos en este momento que van desde cuestiones trascendentes, como la que estoy hablando, como cuestiones del día a día que afectan sobre todo a la clase más pobre. Hoy vemos las serias dificultades que tenemos, sobre todo en la familia dominicana, en comer tres veces al día o en mantener, digamos, cierto nivel de calidad de lo que se está comiendo. Aumentan los precios enormemente, eso preocupa, aumentan los precios de la electricidad. Bueno, la inflación dicen que no había subido tanto desde el 2011, hasta la fecha. El tema es que todos los materiales de construcción han aumentado enormemente, que todos los alimentos han aumentado enormemente, que los combustibles siguen aumentando enormemente y hay amenazas de que puedan aumentar mucho más. La energía eléctrica, las facturas le están llegando a cada uno de los que me están escuchando cada mes con un aumento, mientras los ingresos se mantienen. O en otros casos han disminuido, porque el empleo formal tiene dificultades, a raíz de la crisis del coronavirus también todos los países del mundo tenemos dificultades, pero también a raíz de una serie de políticas públicas que se vienen implementando, sobre todo en la inversión pública, realmente los ingresos y el empleo no ha sido como el esperado. Nosotros quisiéramos ver un gobierno que inicie un proyecto de construcción, por ejemplo, intenso. La mano de obra se beneficia cuando hay construcción de viviendas, de carreteras y de una serie de infraestructuras como escuelas, y todo eso está faltando y todo eso es muy importante. Sí, por ahí quería verlo, porque se supone que de Francisco Domínguez Brito, por su nivel, por su experiencia, por su capacidad, por su visión de futuro, no puede caer en lo que puede caer un político de oposición, de hacer críticas simplemente. Sabemos que hay una inflación, sabemos que una buena parte es externa. O sea, el que hayan subido los alimentos y los servicios, sabemos por qué. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Por ejemplo, yo... ¿Cuál es la creatividad? ¿Cuál es la oferta para que eso pueda minimizarse, no producirse o solucionarse? Yo, presidente, por ejemplo, en materia de construcción, que es una fuente de generación de empleo, establecería un presupuesto especial para el Infotepa, a los fines de capacitar muchos más jóvenes en el área de plomería, de electricidad. Yo disminuiría los impuestos de transferencias inmobiliarias de un 3 a 1% para facilitar el movimiento de venta de casas y mejoras. Yo el tema sucesoral en materia inmobiliaria lo facilitaría también, y si hay que disminuir un poco los impuestos... El tema sucesoral, algunos economistas inclusive han planteado hasta la eliminación, porque se ha convertido... En una traba, en una traba, pero si tú... Esas son buenas propuestas. Tomas, por ejemplo, cómo ha aumentado el cemento y una serie de herramientas que son fundamentales para la construcción, personalmente siempre he dicho no ahora, yo trabajaría seriamente para disminuir los impuestos del ITEV y sobre todo a todos los materiales de construcción, pero facilitaría también el tema de los deslindes. Si tú no tienes un certificado de acuerdo con la ley de jurisdicción inmobiliaria o la ley inmobiliaria que tenemos, y lo que tienes es algo viejo o no tienes nada, es muy difícil que tú seas sujeto de crédito. Si nosotros lanzamos, sobre todo a nivel urbano, una campaña de titulación de todos los muebles, de todos los inmuebles, realmente nosotros vamos a tener una dinámica en la construcción con jóvenes preparados y formados y con una buena cantidad de fondos que deben ser facilitados a la banca comercial y a las bancas de ahorros y préstamos y a las cooperativas a los fines de movilizar. Esa es una manera de generar ingresos, pero si tú me vas a hablar de la agricultura, estamos en lo mismo. Pero, perdón, antes de ir a la agricultura, ¿hay una ensarta de impuestos para construir? ¿Cobra el ayuntamiento? ¿Cobra obra pública? ¿Cobra el catástro? ¿Cobra? Yo invitaría al presidente Abinader a lanzar una gran campaña integral de promoción de la construcción a los fines de que la gente pueda mejorar sus viviendas, de que pueda construir nuevas viviendas, de que pueda generar más empleos y de que haya más dinero y más circulación. Pero aún así, el sector de la construcción ha sido uno de los que más ha crecido. Hemos tenido una gran ventaja, básicamente las remesas en la República Dominicana, que se ha presentado en todos los países, México, Centroamérica, ha promovido un auge en la construcción paradójicamente, a pesar de que el cemento se ha multiplicado por tres. Pero eso lo pueden hacer... No, todos los materiales de construcción se han multiplicado. Todo lo material, tú coges un codo, tú coges cualquier cosa, en este momento se hace casi imposible. Por eso invito de nuevo al presidente a que nos aboquemos a una política global a los fines de promover y de incentivar la construcción. Hoy, yo te decía el tema de la electricidad, hay serias discusiones sobre el pacto eléctrico. El partido de gobierno pasado, nuestro partido impulsó el pacto eléctrico, el PRM no lo quiso firmar. Luego, uno o dos meses después de entrar a gobernar, entonces sí llamaron a firmar el pacto eléctrico. Sin modificaciones. Sin modificaciones. Sin embargo, el PLD fue coherente y lo firmó. Ahora la Asociación de Industrias, todos los suscribientes de ese pacto eléctrico, le están pidiendo al gobierno, vamos a darle seguimiento y a cumplir lo pactado. Sin embargo, hoy que la población dominicana está viviendo una alza excesiva de la factura eléctrica, cuando lo que se esperaba que con el pacto eléctrico lo que iba era disminuir, ya que la entrada de Punta Catalina iba a permitir que pudiéramos bajar los márgenes en la oferta de la electricidad en el sistema establecido. Bueno, pero ayer sometió alguien un recurso en donde se opone al sancionamiento del Fideicomiso de Punta Catalina, porque dice incluso que en 30 ingredientes perjudica a la República Dominicana, o a la República Dominicana, no, al Estado. Bueno, Gerardino pone un tema interesante ahí. Y que pone en manos del sector privado prácticamente lo que el Estado se había quitado de arriba, porque antes de Punta Catalina teníamos el problema de los suplidores que hacían lo que le daba la gana cuando le daba la gana. Es que si firmamos un pacto eléctrico, si duramos tanto tiempo discutiendo esto, lo menos que debió hacer el gobierno es convocar a los suscribientes del pacto eléctrico y decir, mire, la inversión más grande que tenemos en materia de generación de electricidad es Punta Catalina. Yo pienso que debemos hacer un Fideicomiso para establecer la administración. Pero no, lo hacen de manera muy rápida, de manera intempestiva, y hoy cuando estamos discutiendo, cuando estamos discutiendo los elementos, entonces hay preocupación. Yo no sé si mucha gente me entiende lo que es un Fideicomiso. Es simplemente una figura jurídica que está establecida en la ley, creo que 189-11, donde el patrimonio del Fideicomitente, como se le llama, pasa a ser administrado por una fiducia y se transfiere la propiedad por un tiempo determinado a esa fiducia. Algo que es normal, que no es raro, es legal. El gobierno está, se supone, transfiriendo una propiedad del gobierno a otra institución, se supone, del gobierno. Sin embargo, cuando tú comienzas a explorar, tú te vas dando cuenta de que hay elementos preocupantes. Por ejemplo, son fondos públicos, más de 3.500 millones de dólares que puede costar en este momento Punta Catalina. Las compras públicas que se harían no se harían de conformidad con la ley de compras y contrataciones, que es una de las fuentes de corrupción más grande que nosotros tenemos. Ya con Punta Catalina vivimos una situación compleja donde con la compra del carbón probablemente República Dominicana tiró al zafacón 150 millones de dólares en una operación bastante dudosa que todavía no ha sido explicada. ¿Cómo se comprará el carbón? Punta Catalina tenía un método interesante que era la subasta inversa, donde al final se compraba el carbón, la oferta de carbón más barata en el mercado internacional. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que se hará a través del sistema de contrataciones públicas? Pero dicen que incluso en el fideicomiso... Si el fideicomiso no lo plantea, todo lo contrario. Pero dicen que incluso en el fideicomiso hasta se designa lo que lo van a dirigir. Otro error hacerlo por ley. Eso no debió hacerse por ley. Porque es como entregarle a una persona. Usted está nombrado por 30 años. Creo que es otro error. El otro error es sacar a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República como entes fiscalizadores. Ustedes saben que la Contraloría General es el control interno, la Cámara de Cuentas es el control externo. Al establecer la figura del fideicomiso, probablemente esas instituciones no tendrán ninguna facultad legal porque se convierte en un fondo privado a pesar de estar dentro del banco de reservas. Porque no necesariamente, y eso sucede con las sedes también, no necesariamente, y sobre todo en el sistema eléctrico, entidades que son patrimonio del Estado Dominicano funcionan como entidades públicas y por tanto se manejan a través de otras legislaciones que no son las legislaciones públicas. Pero vamos por parte, porque en la idea del fideicomiso que estamos hablando, el Estado Dominicano mantiene la supremacía, el control de la mayoría de las acciones. Por consiguiente, aunque pase al banco y se administre como un bien, vía banco de reservas, como es recurso público... Pero, perdón, doctor, ¿cómo usted dice que mantiene el control de las acciones? Pero es que el sector privado no está poniendo nada. Bueno, esa es otra parte, perdón, perdón. Sin embargo, perdón. O sea, le estamos dando todo. Pero esa es otra cosa, otro elemento. Es para responder más o menos las consideraciones del doctor. O sea, el Estado mantiene, se mantiene como dueño de Punta Catalina. No importa que se asocie con Juan o con Pedro. Entonces, si el Estado es el mayoritario, entonces sí las leyes pueden ir a supervisar. Ese es el grave problema, que el Estado, al cambiar la figura jurídica de la propiedad, simplemente le está diciendo, el gobierno, el presidente Abinadera, el pueblo, todo lo referente a Punta Catalina no será sometido ni a la evaluación de la Cámara de Cuentas, ni a la Contraloría General de la República, ni a la Ley de Compras y Contrataciones Gubernamentales, ni a la Ley de Acceso a la Información. Todo lo contrario. ¿Cómo que no va a haber ley de acceso a la información? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, eso genera serias preocupaciones, pero peor todavía. En el contrato se establece el FIDEICOMITENTE ADHERENTE. Esa es una figura donde se permite que haya otros propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se dejó la ventana abierta de que con Punta Catalina podamos tener otros propietarios además del Estado. Sí, eso está claro. Yo pienso que sí. Entonces, ahí se abre la posibilidad de una privatización sin cumplir con ninguna de las normas y garantías establecidas dentro de la legislación de controles públicos del fondo o del patrimonio de la República Dominicana porque se haría a través de una legislación privada en la cual se sustenta el mismo FIDEICOMISO. Pero no sería privatización, sino una modalidad. Porque el Estado sigue siendo dueño de Punta Catalina, solo que se busca socios privados. Bueno, pero ¿para qué? Porque tú puedes tener, que todavía es peor, establecer FIDEICOMITENTE ADHERENTE, es decir, socios del FIDEICOMISO sin dar un solo centavo y ser dueños de la operación. Y como es por 30 años, si soy yo dueño de la operación de 30 años, ¿para qué yo quiero la propiedad? Simplemente tú me das el juguete bueno y yo te entrego el juguete dañado dentro de 30 años. Pero una pregunta, doctor, que yo no entiendo. ¿Por qué hace el Estado un FIDEICOMISO con una planta como Punta Catalina que la construyó el Estado para desprenderse del control que tenían los suplidores de electricidad al Estado que ponían de rodillas al Estado cuando querían y que le vendían la energía al precio que le daba la gana? ¿Por qué razón tiene el Estado que pasar a Punta Catalina es porque no puede gerenciarla, porque no puede administrarla correctamente? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón? Hay varias cosas. En principio, lo que está diciendo... ¿O es para que el sector privado le invierta dinero? ¿Cómo es la razón? Hay dos razones. O el gobierno está reconociendo que no tiene la más mínima capacidad gerencial para administrarla, o hay un interés oculto que es el que nos preocupa de que pueda procederse a un proceso de privatización en desmedro del patrimonio de la República Dominicana, porque se haría al margen de aquellos elementos administrativos y financieros que son fundamentales en todas las operaciones que se hagan con los fondos públicos. Uno espera que no sean ninguna de las dos. Tiene una respuesta. Uno espera que ninguna de las dos. Porque estuvo aquí sentado donde está usted el señor Almonte, ministro de Minas, y él dijo que esa operación se hace porque están convencidos de que el Estado no debe técnicamente administrar Punta Catalina, que incluso lo ideal, y que eso se hace universalmente, que hayan compañías extranjeras que le den el mantenimiento y es para sacar la mano de la política de Punta Catalina. Pero eso era muy fácil. No había que establecer esta figura del Fideicomiso, que tiene tantas dudas y hay tantas preocupaciones en todos los actores políticos y sociales de la República Dominicana y simplemente hacer una licitación de administración en materia de mantenimiento. La misma General Electric, que es una compañía multinacional, que fue la que la fabricó, pudiera tú hacer algún tipo de contrato. Hay compañías de países nórdicos especializadas en administración de todo esto. Simplemente tú le pagas una mensualidad y tú me administras. La dejas fuera de todo tipo de influencia político-partidista, la dejas estrictamente con un criterio técnico y no tienes que hacer una operación que genera tantas dudas en la República Dominicana. De hecho, creo que está operando así ahora. Entonces... El manejo técnico de mantenimiento, creo que no se la llena eléctrica. Pero no así. Yo creo que pudiera establecerse. Nos preocupa el manejo de toda la política energética en la República Dominicana. Reitero, invitamos al gobierno a retomar el pacto eléctrico. Invitamos de nuevo al gobierno a rediscutir si es necesaria una serie de políticas que se están haciendo. Pero hoy es la población dominicana la que está pagando las consecuencias y peor, el patrimonio de todos nosotros, tuyo, tuyo y mío, se ve en peligro ante la opacidad, lo oscuro de la operación que se está haciendo. Doctor, usted iba a entrar en la parte de la agropecuaria. Uno de los grandes esfuerzos que se ha hecho a favor de la agropecuaria, aunque tiene sus críticos, son las visitas sorpresas de Danilo Medina. No se ha vuelto a hablar. Hubo críticas del nuevo gobierno a ese proyecto, pero no se toca ese tema. El Partido de la Liberación Dominicana tiene información de qué ha sucedido con los logros de ese programa. Es muy triste que hayan desaparecido todos esos programas o la mayoría de ellos. Han desaparecido. La pobreza en el campo disminuyó enormemente gracias al esfuerzo de las visitas sorpresas. La generación de dinero en el campo, la mejoría incluso en el sector, por ejemplo, pecuario, en el sector ganadero, en otros sectores, en sentido general, se experimentó. Y cuando se vieron los informes de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema, realmente en esos ocho años, como consecuencia fundamentalmente de la visita sorpresas, hubo una gran disminución de la pobreza. Creo que dejar de lado todo eso ha sido un grave error. Con esto entra que, si tú te fijas en el mercado cárnico de Reza, hay serias dificultades de abastecimiento. Si te fijas, en el mercado porcino tuvimos una seria dificultad. El gobierno está improvisando lamentablemente mucho en ese sector. Es igual que la policía, que ustedes han visto. Vieron lo que sucedió en la victoria. No es que sea para alarmarnos porque haya ocurrido por primera vez en la historia. No. Son casos que ocurren con frecuencia. Lo que sí siguen siendo indicativos de que hasta que no entendamos que en materia de seguridad ciudadana, aquí hay que tomar decisiones claves y radicales. Nosotros no vamos a lograr nada. Por ejemplo, si no hay una nueva policía, empezando de cero, con los mejores hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la misma policía, y los que puedan ser reclutados en materia de investigación que reduzca la impunidad, no vamos a lograr nada. Si nosotros no trabajamos, en los barrios sobre todo, en las comunidades más conflictivas, para pasar de una etapa que ha sido exitosa de la resolución alternativa de conflictos, de la mediación comunitaria, de las fiscalías barriales, para entrar a un tema de los delitos de ira, como lo querramos llamar, para que la salud mental sea un elemento básico también en la resolución de conflictos, nosotros no vamos a lograr nada. Yo lo que invito de nuevo al presidente... El PLD debió haber hecho algo más con respecto a la reforma policial. Eso se le puede indilgar y señalar. O sea, usted es un dirigente y aspirante a ser presidente de la República del PLD, pero, ¿qué nos dejó el PLD en materia de reforma policial? Pero si tú me preguntas a mí en materia de reforma policial, tú tienes absolutamente toda la razón. Nosotros debimos dejar constituida esa policía de investigación. Yo siendo procurador la empecé, lo que le llamé al pequeño FBI, y empezamos con 30 hombres y mujeres, y fueron capacitados por el FBI, y era el incipiente para yo mostrarle a la sociedad que se podía. Lamentablemente, eso también dentro de nuestro mismo gobierno no tuvo el seguimiento necesario. Pero yo de nuevo reitero, yo aspiro a presidente para una nueva policía, para nuevos programas que reduzcan la impunidad, para que la resolución de conflictos y los niveles que puedan existir en nuestros barrios sean matizados también con programas de salud mental que son vitales en este momento. Yo trabajaría muy, muy duro con el eje principal que afecta a la ciudadanía que son los robos y los atracos como elemento básico, y sobre todo para continuar aquella política de disminución de los homicidios en la República Dominicana. El 911 fue una de las figuras más importantes que hemos tenido en materia de reducción de homicidios en la República Dominicana, paradójicamente hablando en los últimos 8, 9 años la República Dominicana mantiene una tendencia a la disminución a la tasa de homicidios. Nosotros tuvimos 25, 26 cada 100 mil habitantes hace 10 años y hoy probablemente no he visto los datos de este año, pero no tengo por qué dudar de que se mantiene la tendencia a la baja en materia de homicidios y eso es sumamente importante que lo podamos continuar. Hoy los grandes retos son los robos y los atracos y no estamos entendiendo de que hasta que no tengamos un sistema policial con cierto nivel ético de formación y de evaluación de desempeño no lo vamos a lograr. Ahí en la victoria entraron armas. Entran armas por dinero. Es una fuente de ingreso para quienes custodian. A muchos detenidos le piden dinero para una serie de operaciones internas. Por más esfuerzo lo que está haciendo el sistema penitenciario de administración dentro de la Procuraduría General de la República que lo está haciendo y que me consta no será posible hasta tanto se pueda completar. Quizás la Procuradora General de la República lo llame para que usted le ofrezca esos datos porque ella estaba abriendo una investigación. Ella lo sabe. Ella es una gran profesional. Ella lo sabe. Doctor, cuéntenos cómo va el asunto interno del PLD porque el PLD ha dicho que en este año 2022 va a escoger su bueno, no su precandidato su aspirante presidencial porque yo creo que la ley establece que debe ser el año que viene. Así es. El 16 de octubre de este año vamos a consensuar si Dios así lo quiere en Francisco Domínguez Brito como su próximo candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana con una visión que les he dicho a cada uno de los compañeros de que tiene sentido la política si es por una mística, si es por ayudar a aquel que lo necesita, esa mujer que necesita precisamente su apoyo porque tiene un cáncer y déjenme hacer un paréntesis porque voy inmediatamente a tu pregunta. Y tengo que hacer el llamado al presidente Abinader, el programa de apoyo a aquellas personas que sufren un tipo de enfermedad catastrófica, está detenido, paralizado, hoy están muriendo dominicanos y dominicanas, gente que uno conoce hoy tienen serias dificultades porque no se están suministrando los alimentos, perdón, los medicamentos. Y fue creado por el presidente Medina que está pasando porque esa falta de sensibilidad con la gente más pobre. El director de Promesa Escala acaba de decir que sí, que ellos tienen todos los medicamentos que le solicita salud pública, entonces salud pública que no lo tiene. Tú que diriges todo esto, hagan una investigación, apoyen a la gente más pobre con enfermedades catastróficas como el cáncer. No, no, es que no es más que denuncia, lo que yo estoy diciendo aquí lo digo con toda responsabilidad porque son gente que conozco y que hoy tienen problemas, pero igual las farmacias del pueblo están desabastecidas, vayan, manden periodistas, vayan. Eso se conoce lo de las farmacias del pueblo y alegaron de que fue, bueno, quizá una improvisación, no se pidió a tiempo el medicamento, no habían llegado. La misma improvisación de Punta Catalina, la misma improvisación del carbón, la misma improvisación de la reforma policial, la misma improvisación en materia de salud, es la improvisación que nos da el no sentarse a gobernar. Alguien me decía en una palabra que lo hacía como con risa que este gobierno a veces se caracteriza como por la frivolidad de las revistas sociales, es como si lo más importante serían las fotos, serían salir en Twitter, en Instagram, salir bonito, alguien decía no, no es Luis Abinadere, es Luis Kardashian, es haciendo como un paralelismo con las Kardashian y el gobierno tiene que concentrarse, levantarse temprano en la mañanita a sus funcionarios a planificar el día, el mes, Pero por lo menos las Kardashian no trabajan. Ellas trabajan mucho, sí. Ellas trabajan. Es el estilo, es simplemente que alguien le ha vendido al gobierno sino que lo que hace falta es mucho salir en los medios, salir en los medios y eso tiene su efecto positivo pero llega un momento que no. Cuando ese ciudadano muere, esos familiares sienten mucho dolor porque no apareció el medicamento, cuando hay dificultades en las farmacias del pueblo porque no están abastecidas, la gente lo sufre y ni hablar con los alimentos que estamos hablando Geraldino. Yo no entiendo un detalle. Ustedes dicen que en octubre van a escoger el aspirante. 16 de octubre. Exacto, el aspirante presidencial pero resulta que desde el punto de vista jurídico el precandidato tiene que ser en el 2023. Te lo explico, será una consulta. O sea, va a hacer una convención. No, vamos a hacer una consulta a todos en la membresía de nuestro partido y a aquellos que se animen también pero que no estén en otros padrones a participar. Pero de votación. Una consulta de votación. A nivel nacional. A nivel nacional. Cada uno de nosotros nos comprometemos a respetar esa consulta y ya. ¿Y cómo se hará? Ya, mediante el voto y de conformidad con la ley dentro de un año, dentro de un año haríamos una especie de pleno donde ahí formalmente de conformidad con la ley elegiríamos el candidato. Si alguien quiere en ese pleno presentarse como candidato lo puede hacer. Ahora tenemos todos un compromiso moral de consulta de respetar lo que fue la decisión que tomaríamos el 16 de octubre. sino esto es un asunto de aspiración lo verdadero es la precandidatura. El sentido del honor si lo hace. Creo que esto es algo muy serio aquí este juego el futuro del país. Aquí hay muchas cosas que están de lado. Mira, Geraldino, tú eres una persona que ha trabajado mucho el tema del medio ambiente y yo te voy a pedir algo. No olvides el tema de la presa de las placetas y la de San José de la mata. Es un crimen ecológico es la desviación de más de 46 kilómetros de ríos impactantes como el Vau. Todo el equilibrio medio ambiental se va a romper en esa zona. Áreas protegidas que están muy cerca van a estar impactadas. Es un crimen económico gastar 850 millones de dólares en la producción de un mínimo de energía en un país pobre como el nuestro realmente es un crimen y es un crimen económico para toda la población. Vamos a matar San José de las Matas y Jánico. La fuente de ingreso de Jánico está en el turismo ¿Usted cree que eso podría convertirse como en lo que se convirtió Pinalito? Peor, peor, porque aquí hay algo muy preocupante que yo digo que también es un crimen ético. Hay mucho dinero repartido para promover un supuesto consenso de que la comunidad está de acuerdo con esas presas. La comunidad no está de acuerdo con esas presas. Esas presas no tienen ningún sentido ni van a generar la energía necesaria ni van a resolver ningún tipo de problema ambiental ni es necesario gastar ese dinero en este momento. Yo llamo de nuevo al presidente Abinadera que descontinúe la ofensiva mediática la ofensiva económica de persuasión que se está haciendo con esas dos presas porque la impresión que hay y Boca de los Ríos son dos presas que se están haciendo que indudablemente no genera ningún sentido sobre todo en la misma San José de las Matas y en el municipio de Jánico son los dos municipios afectados y sobre todo en una zona circundante donde hay una deforestación total y hoy presa de Tavera tiene una sedimentación muy grande vamos a trabajar en otras cosas las mejores presas son los bosques si tú lo sabes es la mejor de adaptación ante el cambio climático vamos a trabajar con eso yo le invito al gobierno a que también modifique ese tipo de acciones porque no conduce a nada señores gracias de corazón gracias en el alma y a todos los amigos televidentes también un gran abrazo muy amable los amables telespectadores saben que pueden conseguir este programa en YouTube buscando revistas Tele15 señores nos vemos mañana ¡Gracias!